El Patrimonio de la Beneficencia Pública realizará ocho cirugías de reconstrucción de mama a igual número sobrevivientes del cáncer. El año pasado se hizo una jornada de 14 mujeres de reconstrucción de su mama. A través del PPP Federal, que es el que nos proporciona lo que son los expansores y las prótesis mamarias, nos mandó esa vez expansores para 14 mujeres que son guerreras en la lucha contra el cáncer, ya están fuera de todo peligro. De ellas, seis rechazaron los expansores mamarios y a ocho se les colocarán implantes de mamas durante este mes de noviembre e indicó que también se están haciendo implantes de prótesis dentales. Se están haciendo 500 prótesis dentales con diferentes médicos odontólogos. Esto es un programa del PPP Federal también, que a través del DIF Coahuila y de la diputada Villano hizo las acciones pertinentes en el PPP Federal para que se nos otorgaran esas últimas 500 prótesis dentales. Respecto a la entrega de equipos ortopédicos, señaló… Entregamos 947 sillas de ruedas estándar de las PCI, que son sillas para personas, niñas con parálisis cerebral, entregamos 181, sillas de ruedas infantiles 9, aparatos auditivos, son 1,584 aparatos auditivos que se entregaron, muletas fueron 66 pares de muletas, andadores 367, bastones 388, lentes 2,515. Pero además, el PPP estatal hizo entrega de muchos de estos aparatos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.